Hola chicos, buenas, bienvenidos Bienvenidos al Chiringuito de Desecho Bienvenidos hoy a un directo especial, un directo temático Hoy vamos a hacer cosas diferentes El Chiringuito de Desecho normalmente nos dedicamos a reaccionar Ahora, en esta época en la que ha acabado ya la temporada, pues haremos otras cosas Por ejemplo, hoy vamos a hacer predicciones de los fichajes de este verano 2021 Y vamos a hablar de los principales jugadores que pueden cambiar de equipo durante este verano No sabía cuántos íbamos a hacer hoy, al final creo que solo viene Pablo Ahora mismo estoy solo, Pablo me ha dicho que está entrando Y bueno, pues nada, pues estaremos nosotros y estaréis vosotros en el chat Pues sí, hablaremos un poquito de los principales nombres del mercado Son 20 jugadores Son 20 jugadores de los que hablaremos, ¿vale? Pero podréis sacar vosotros también en el chat más nombres Y los comentaremos aquí por encima Ahí hay algún fichaje que ya se ha hecho oficial Como el de hoy mismo, el del Kun Agüero Que de hecho lo están presentando ahora mismo También el de David Alaba Que se ha hecho ya oficial por el Real Madrid Pero bueno, quedan muchos jugadores que pueden moverse en este mercado Y de los que hablaremos en el día de hoy Veis aquí el cuadro En este cuadro, ¿vale? Nosotros iremos marcando los equipos en los que creemos que van a acabar estos jugadores Por ejemplo Pues el primero Que acabe en el Real Madrid A ver Puede pasar, ¿no? Puede pasar Bueno Vamos a ir empezando El primero Kylian Mbappé Ahí tenemos su valor de mercado Ahora mismo está valorado en 160 millones de euros Es el jugador más valorado del mundo Y acaba contrato en 2022 Kylian Mbappé Temporada de Kylian Mbappé 42 goles de mercado Kylian Mbappé esta temporada Con el Paris Saint Germain Acaba contrato dentro de un año Llevan presionándole para que renueve En mucho tiempo Está aguantando la presión Está ahora con los guiños con Benzema A ver No se despega de Benzema En la concentración No se despega, tío Está ahí formando ya el vínculo El vínculo Está haciendo la pretemporada Para el Madrid después Yo creo que Mbappé Es el año Yo creo que va a salir del Paris Saint Germain Y yo creo que Mbappé Va al Real Madrid Igual, igual No creo que sea por 160 millones Creo que va a ser por menos Pero creo que van a llegar a algún acuerdo Y va a salir Vale, Pablo ha puesto también por el Real Madrid Serviño 100% por el Real Madrid En plan, si lo dijo Tito Josep Pedrerol Bueno, chicos Kylian Mbappé El que sería el traspaso del año Aquí todos confiamos en que va a llegar al Real Madrid Después igual nos pegamos la hostia, ¿no? Y tenemos que sacar clip Pero es que pinta Es que tiene pinta Está aguantando muy bien la presión Ya solo le queda un año de contrato Es que si no sale ahora Va a salir gratis Porque si no quiere renovar No va a renovar Claro No le pueden forzar Y Mbappé No va a hacer como hizo con Raviot Que Raviot lo tuvo un año en la grada Con Mbappé Tú no te puedes permitir eso Imposible Imposible Eso no va a suceder Así que Es el momento Y es que no te puedes permitir no venderlo Es que no puedes No puedes, no puedes Perder más de 100 millones Por un año No puedes Es que perder más de 100 millones Solo por orgullo De no querer venderlo Es que No puede hacer la presión Que vas a necesitar esos 100 millones En más de 100 millones Para suplantar a Mbappé Es decir, para reemplazarlo Claro, claro No puede Tiene que salir Si no quiere Tiene que salir Aquí el jugador tiene En plan Tiene la guerra ganada ¿No? Porque es que Económicamente Él ya lo sabe Entonces Se irá donde quiera En este caso El Real Madrid Bueno, pues eso sería Mbappé Sería el traspaso del verano Sin ningún tipo de duda Pero nos vamos a ir con el segundo Que es Harry Kane Ya ha comunicado a Daniel Levy Presidente de Tottenham Que quiere salir Valorado en 120 millones de euros Contrato hasta 2024 Ojo a eso Que eso puede ser un problema A la hora de salir ¿Dónde puede acabar Harry Kane? Bueno, vamos a mojarnos, ¿no? Kane Yo me quedo con City Venga, Pablo dice que va al City Yo Es que me extrañaría mucho De que vendiera uno de las premios Te lo voy a decir el PSG Porque también se va a ver forzado Si se va a en Mbappé, claro Se va a ver forzado Fichar a una estrella Por así decirlo Bueno, por así decirlo No, una estrella Y quizás sea Harry Kane No veo a otro Que va a fichar el Cristiano No lo veo No, la verdad que no Yo creo que Yo creo que será Harry Kane Por el que van a tirar Pues Es que esa teoría Esa teoría Esa teoría es cierta Y bueno, lo mismo Esto también apoya Que se quede Cibar PcG Positino Hombre, claro Es que Uy, pues se tira al Paris Añormen, vale Vale, ya está Claro, eso Vale Vale Yo voy a hacer que Que Leonardo Tenga que ir a por Por Kane Vale Yo he puesto Por Kane en el Paris Añormen también El siguiente es Alan Yo lamentablemente Creo que se va a quedar allí Creo que se va a quedar Dormo Bueno, lo ha dicho él mismo Si lo ha dicho él Yo creo que Es que lo ha dicho él Lo ha dicho Me quedan Dos años de contrato Y está habiendo la situación Yo creo también De que el Madrid Va a ir a por Mbappé Y no puede ir a por los dos Alan, yo he puesto que se queda en el Dortmund ¿Se queda tú, Pablo? Sí, sí Pues nada Apostamos todos aquí A que Alan se queda en el Dortmund Pero el año que viene Sale seguro Claro, el año que viene Además tiene cláusula Para salir Por 90 millones El año que viene sale Sale, pero vamos Y el siguiente El último de esta Primera tanda Que tenemos aquí Es Jadon Sancho Compañero de Haaland En el Dortmund Sancho Ha sonado para El Manchester United Y yo creo que las opciones Son esas O irse al Manchester United O quedarse en el Borussia Dortmund A Haaland lo van a retener seguro Yo creo que Pero Sancho ¿Ya insistieron mucho El verano pasado? Quizás este verano lo cierran Pero yo creo que sí Que Sancho va a salir Al Manchester United Termina con tratón 2023 Tiene un año menos que Haaland ¿Apostáis por el United entonces? Sí Lo que no sé ¿Cómo le sentaría A Haaland que se fuese Sancho? Porque la verdad es que Sancho le ha dado Gran parte de la asistencia Hombre Está claro El Dortmund perdería calidad Pero bueno A Haaland tampoco A Haaland le tiras una piedra Y te recorres 50 metros A 30 kilómetros ahora Bueno pues así Cerraríamos la primera tanda A ver Son Claro Si sale Kane Me da a mí que este se queda Yo creo que es incompatible Que salgan los dos Así que Yo aquí no No me lo voy a pensar mucho La verdad Si Kane Si Kane se va Y Kane ya ha pedido irse Yo creo que eso no puede No puede salir Es más yo veo a Son Un jugador que se va a quedar ahí Hasta el final Creo en el Tottenham ¿Eh? Yo es lo que sí Yo creo que nunca va a salir de ahí Bueno el siguiente A ver el siguiente Joao Félix Joao Félix yo aquí lo he incluido Porque al final Llega hace dos veranos Al Atlético de Madrid 127 millones de euros Y bueno ¿Qué sabemos de Joao Félix? Creo que se mantiene Sí, sí, sí Pero ¿Qué sabemos en el sentido de Es un jugador que no ha aparecido? Ah Ha tenido destellos Pero no Ha tenido alguna Continuidad Alguna aparición puntual Alguna rachita así buena Pero Ha sido suplente Ha sido suplente en el Atlético de Madrid Parece que no termina de encajar ahí Con Con Simeone Yo creo que se va a quedar Sí, sí Yo creo que se va a quedar también Yo también creo que se va a quedar En el Atlético de Madrid Pero es eso ¿No? Un jugador que Bueno A ver cuánto tiempo aguanta así ¿No? Como suplente Sin terminar de entrar en el equipo El siguiente Messi Joao Félix Aquí no tengo yo ninguna duda De que se va a quedar Y más con la presentación de Agüero hoy Se queda Me hubiera gustado Verlo fuera jugando Que verá A Zumi hace riesgo Pero parece que no No se ha atrevido No No se ha atrevido Messi a irse Y bueno Se va a quedar Si es que se va a quedar Veremos cuánto se rebaja el sueldo Messi Que eso es algo importante ¿No? Porque cobra 70 neto Evidentemente el Barça No puede Permitirse pagar eso Tiene que ir a cura Pero Bueno Se bajará el sueldo No sabemos exactamente cuánto Pero Pero se entiende que Messi Va a seguir en el En el Barça Más con la llegada ahora De Agüero Yo creo que no hay ningún tipo de De duda Este año se le fue El amigo Luis Suárez Y ahora viene otro Y ya estará contento Si Básicamente Tenemos a Gianluigi Donnarumma Confirmado ya Que no renueva con el Milan ¿Dónde puede ir Donnarumma? Pues tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que su sitio va a estar en la Juventus Yo apuesto por la Juventus Yo también Sí Yo también diría que la Juventus Pues así quedaría este cuadro Con la segunda tanda Bueno El primero ni lo vamos Bueno Sí Sí podemos comentarlo Podemos comentar el fichaje de Álava Por el Madrid Ya es oficial Gran fichaje ¿no? Gran fichaje de Álava Sí Se venía hablando ya desde enero Él ya es oficial Es jugador de Real Madrid Fichaje top Yo lo que tengo ganas de ver Son las consecuencias de su fichaje Es decir Varane y Zamos ¿Qué pasa con ellos? Esas consecuencias Las vamos a comentar hoy también Pero sí Vamos a ver qué pasa Con Ramos y Varane El siguiente Es Memphis Epay Acaba contratado Memphis Epay No va a renovar Con el Olympique de Lyon Y suena especialmente Para el Barça Yo creo que va a ir al Barça Yo creo que va a ir al Barça Porque básicamente No suena a otro equipo Sí, igual Y salir va a salir Y salir va a salir Y salir va a salir Bueno, vamos con el siguiente El siguiente es Que a la Long Blue Media punta del Milan Que acaba contrato Yo voy a votar que se queda En el Milan Pero porque no No sé mucho De su situación No, yo tampoco Yo he visto que el Milan Estaba negociando Para intentar renovarlo Y yo creo que lo va a renovar Porque es que irse a United Al ser suplente No sé si Cala Nuglo A esta altura de su carrera Se mueve por dinero Pero poder va a jugar La Champions con el Milan No creo que No creo que se vaya Y nos vamos a ir Con el último de esta tanda Que es Jorginho Vignaldun Centrocampista de Liverpool Que ya está confirmado Que no va a renovar Que por lo visto Está ya en Barcelona O ha estado en Barcelona O no sé qué Bueno Va a firmar por el Barça Aquí pocas dudas Va a firmar por el Barça Vignaldun Que si lo recordáis Le hizo un doblete al Barça En aquel famoso 4-0 de Anfield Pues así quedaría esta Tercera tanda El primero El primero no hay nada que predecir El primero es Agüero Y el segundo Más que Y el segundo casi que tampoco El segundo casi que tampoco Pero bueno Agüero que Que ya es oficial con el Barça De hecho lo han presentado ya Bueno pues Agüero Oficial ya por el Barça Y el siguiente que es Eric García Que tampoco hay mucho más que hablar Eric García Acaba contratado con el City Y casi que también Confirmado que va a firmar Con el Barça El siguiente Siguiente Un soldado de Zidane Un soldado de Zidane Que acaba contrato Lucas Vazquino Que es Lucas Cafucas ¿Qué va a pasar con Lucas? Porque claro Parecía que se acercaban En la renovación En este último tramo Pero ahora se va Zidane Vale pues apostamos Por la continuidad de Lucas Ya veremos si como lateral Si viene Conte Si viene Conte Yo creo que se podría adaptar Muy bien a la posición De carrilero Yo creo que le podría ir Muy bien Y ahora Ramos Ramos decía yo antes Quería jugar Eurocopa Juegos Olímpicos Parece que no va a jugar Ni una ni otra Y acaba contrato Dentro de un mes Yo creo que se va a ir Del Madrid Y creo que se va a ir Y creo que se va a ir Para enseñarme Yo creo que está Presionando a Madrid Para que le den lo que quieren Pero yo intuyo Que al final Renovará A ver Es que lo más inteligente Por parte de Ramos Sería renovar Tiene su vida aquí en Madrid Su mujer aquí en Madrid Su hijo Que tiene 4 o 5 hijos Tiene que subir Vieron el documental Lo más inteligente Sería quedarse Pero Yo creo que va a irse Yo creo que va a acabar Y entonces El Real Madrid En fin La tercera tanda Acaba así Con Agüero Bueno Agüero No es una predicción Agüero ha firmado ya Por el Barça Eric García Está a punto de hacerlo Lucas Creemos que va a renovar Con el Real Madrid Y Ramos Pues Pablo y Serviño Creen que va a renovar Yo creo que se va Al Paris Saint Germain Bueno vamos con el último Este es el último Que tenemos preparado Lo que no quiere decir Que no vayamos a hablar De más jugadores Podemos hacerlo Pero bueno Este es el último Que tenemos preparado Con los jugadores Y tal El primero El bicho Que se puede quedar Como se puede ir A United Como se puede ir Al Paris Saint Germain Yo creo que son Las tres opciones que hay Si pero si no Jugo el último partido Es que lo del último partido Es que lo de no jugar El último partido Jugándose la Juve Entrar en la Champions A mi eso me huele Me huele a que se va Y el post ese Que digo que puso Así que me sonaba Despedida Y me voy a mojar Con el Paris Saint Germain Hombre Me cajaría más Que entrar a Porcadani Yo pienso que se queda Y el siguiente Rafael Rafa Rafa ¿Qué hacemos con Rafa? ¿Qué pasa con Rafa? Aquí estoy yo Con un 80% De seguridad De que se va Yo también Yo diría Yo creo que está entre uno y otro Sigo manteniendo Yo creo que va United Sí ¿Todo el Paris Saint Germain En serio? Sí, yo he hecho el Paris Saint Germain Y ahora llega Gareth Bale Gareth Bale Es que lo del bombazo Me tira un poco loco Porque un bombazo Sería que volviera en el Real Madrid ¿Tú te imaginas que volviera en el Real Madrid? No, no, no Un bombazo es o Madrid O que se retira del fútbol Es que yo creo que un bombazo es eso O el Madrid Es que bombazo es o el Madrid o se retira Y yo creo que el Madrid No tiene la más mínima intención de que se quede Y quedándole un año de contrato El Madrid le pagaría ese año Antes de que se quedase la plantilla Al Madrid no vuelve Yo he o Tottenham Pero es que no sé por cuál Cuando dice un bombazo Volver al Tottenham no es un bombazo Volver al Tottenham no es un bombazo Y quedárselo con el Madrid Tampoco es decisión suya Él tiene contrato Olmo a mí también Yo creo que sale también Gionazo y ya está Vale Gion para Gareth Bale Gion significa retirada No es que no sepamos dónde va a acabar Sino que pensamos que se va a retirar Es de coña, tío Bale tiene Espérate que lo busques Bale tiene 31 años Creo que tiene Pero está tan fuera del fútbol Bale Que Ya ves Que es que a nadie le ha extrañado Cuando Cuando se ha dicho Que el bombazo puede ser que se retire Efectivamente Bale tiene 31 años Cumple Cumple 32 en julio Ahí tienes a Isco Por ejemplo Más azar Y el último El último de los que tenemos aquí Después podemos hablar de alguno más Si se os ocurre ahí en el chat Gerard Moreno Gerard Moreno ¿Qué puede pasar con Gerard Moreno? Pues nada Gerard Moreno Sí Yo creo que si no hubiese ganado Europa League Sí podría haber salido Hombre Es que hubiera jugado la Conference Es que hubiera jugado la Conference Es que claro Es que hay un salto ahí Tremendo Pero al final Campeón de la Europa League El Villarreal Así que daría la última De jugadores así Un poco más Sueltos Pues nada Nos vemos mañana Chicos Con más Chao 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 ¡Gracias!